El pueblo palestino está sufriendo mucho también. Deploramos la muerte de palestinos inocentes, al igual que todo el mundo. Me entristece profundamente la enorme pérdida de vidas en el hospital en Gaza. Según la información que hemos visto hoy, parece que esto fue resultado de un ataque con cohete lanzado desde Gaza. Estados Unidos está inequívocamente al lado de la defensa de los civiles en situaciones de conflicto y ciertamente comparto el luto de las familias afectadas por esta tragedia.